Hola, me llamo César Banet, soy de La Coruña y hace dos años y pico que me diagnosticaron una aracnoiditis. Después de visitar a un montón de neurocirujanos, conocí al doctor Ferrer, que fue el único que se atrevió a tratarme quirúrgicamente y el único que me dio esperanza y me transmitió tranquilidad. Para mí, además de ser un gran neurocirujano, es una persona que se involucra un montón con sus pacientes y la verdad es que yo lo único que puedo decir de él son cosas buenas. Aparte que, después de dos años más o menos que lo conozco y de alguna que otra intervención, pues realmente yo ya lo considero mi amigo el doctor Ferrer. Lo único que espero es que no tire la toalla con mi caso y que consiga que vuelva a levantarme y ponerme de pie y poder dejar la silla de ruedas.